¡Ray! ¡Ray! ¡Nadie nos quiere dar Ray! Mamá, tengo una idea para que pare alguien. Póngase este vestido y pida Ray. En todo eso nosotros nos escondemos. ¡Esa mamacita está pidiendo Ray! ¿Qué pasó, linda? Creo que me da Ray, por favor, muñeco. ¡Claro que sí, mi amor! ¡Súbase! ¡Amor, hijo, venga! ¡Vámonos, vámonos, Larín Junior! ¡Vámonos, vámonos, amigo! Mamá, soy muy inteligente. ¿Y eso a qué se debe, hijo? Ah, es que al fin terminé de armar el rompecabezas que estaba trabajando desde hace mucho tiempo. Ah, qué bueno. ¿Y por qué decir que sos inteligente? Ah, mamá, porque lo armé en un año. Y en la caja decía de dos a cinco años. ¿Y por qué te estás riendo, mamá? No, nada, hijo. Hija, ¿y cómo es que tenés ese teléfono nuevo? Me lo gané en una rifa, papá. Al día siguiente. Hija, ¿y de dónde sacaste ese tocador si ni trabajas? Me lo gané en otra rifa, papá. Al día siguiente. Hija, ¿dónde estás? Bañándome, papá. Ahí te lavas bien ese talonario porque necesito una televisión para ver los partidos. Después del video de la fontanería, muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC. Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona. Para lo primero, tengo que hacerme enano. Ahora me voy a subir y la voy a probar. No que no se podía. No confiaron en mí. Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo. Obviamente tenía que hacerme pequeño porque si me subía con mi estatura real iba a pesar mucho y no me iba a aguantar. Así que, gente, sí funciona. Mamá, ¿y qué es esto? Deja eso ahí. Esas son pinturas de su papá. Mucho, mucho más tarde. ¡Santo Dios! ¿Y qué hiciste, Larry? No, mamá, te lo puedo explicar. Espérate que se dé cuenta tu papá. Amor, vení. ¿Qué pasó, amor? No, si de tal palo está la astilla. Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria. Sí, pero no te vayas a enojar. ¡Comienzo yo! Te tocó cubetazo de agua. ¡Hoy te toca a vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! Vamos a ver qué me toca ahora. ¡Te tocó pastelazo! ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Pone la cara! Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! ¿Y qué estás haciendo, Larry? Tomándome una foto. ¿Y por qué con ese bóxer en la cabeza? ¡Ah, mamá! Es que mi novia me pidió una foto en bóxer y que se me viera poquito la cabeza. ¡Vamos, inocencia! Este chicle da choques eléctricos. ¡Mamá, querés un chicle! ¡Papá, querés un chicle! ¡Larín, querés un chicle! ¡Ah, con que querés jugar a choques eléctricos! ¡Hoy voy yo! ¡Agarra esto! ¡Dale, te voy a demostrar de que estoy hecho! ¡Nivel 1! ¡No siento nada! ¡Nivel 4! ¡Apenas y lo siento! ¡Nivel 7! ¡No, apagalo! ¡Y para terminar, hasta el nivel 9! ¡Hermanito! Aquí está tu comida, Larín. Últimamente Larín no está comiendo. Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come. ¡Larín, no querés un pajarito! ¡No, no quiero! ¿Un gusanito? ¡No! Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras. ¡Tampoco! ¿Esto? ¿Un cangrejo? ¡No quiero cangrejo! ¿Un búho de manzana verde? ¡Tampoco! ¿Unos delfines? ¡No me gusta! ¿Unos huevos en forma de cerdito? ¡No! La verdad que tenés que comerte la verdura. Aquí no hay restaurante para estarte dando gusto. Hoy es el cumpleaños de Larín y a mí me dejaron a cargo del pastel, pero le voy a hacer una broma. Voy a decorar esta cacerola de chantilly, así cuando esté celebrando y le digan que lo muerda y le entierren la cabeza, se va a dar un golpe en la cacerola. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy malo! Mucho, mucho más tarde. ¡Listo, lo terminé! ¡Mamá, cantémosle feliz cumpleaños a Larín! ¡Yo traje el pastel! ¡Sí, cantémosle! ¡Feliz cumpleaños a Larín! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bruto! ¡Este es una cacerola! ¡Uy! ¡Oh! ¡Suficiente! ¿De dónde venís, hija? ¡De cortar naranjas! ¿Por qué, papá? ¡Que sea última vez que vas a cortar naranjas! Porque ahí llega el vecino y cuando estás cortando naranjas ahí arriba, él te está vigiando el calzón. ¡Está bien! ¡No lo vuelvo a hacer, papá! ¡Al día siguiente! ¡Uy! ¡Hoy la hija de Larín vino mejor! ¿De dónde venís, hija? ¡De cortar naranjas, papá! ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? ¡Ah, llega el vecino siempre a vigiarte el calzón! ¡No, papá! ¡Ahora no me lo pudo ver porque me lo quité! ¡¿Cómo?! ¡Mesero, me sirve una bebida de fresa! ¡Claro, con mucho gusto! ¡Aquí está! ¡Mesero, yo quiero coca! ¡Claro, con mucho gusto! ¡Uy! ¡Esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores! ¡Le voy a pedir cinco sabores diferentes! ¡Mesero, yo quiero cinco bebidas diferentes! ¡Claro, con mucho gusto! ¡Ah, pues quiero uno de limonada! ¡Claro que sí! ¡Le tenemos limonada! ¡La limonada es la especialidad de nuestra casa! ¡Ahora quiero uno de uva! ¡Ah, que quiere uva! ¡Claro que sí! ¡Le tenemos uva! ¡Hemos cortado las uvas más frescas que hemos... ¡Ahora quiero uno de fresa! ¡Ah, que quiere también de fresa! ¡Claro! ¡Hemos encontrado las fresas más rojitas! ¡Por eso va a ver el color así! ¡Porque está súper delicioso! ¡Ahora quiero coca! ¡Que quiere coca! ¡Claro que sí! ¡Sí, le tenemos coca! ¡Aquí tenemos la... ¡Por último, quiero un fresco de mango! ¡Ah, que quiere fresco de mango! ¡Claro que sí! ¡Le tenemos fresco de mango! ¡Hemos estado cortando de mango de la zona! ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? ¡Es que mucho me hace llorar la cebolla! ¡Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla! ¡Mirá, sí me hace llorar! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirálo! ¡No me hace llorar, Larín! ¡Y por si dudas me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla! ¡Así o más cebolla, Larín! ¡Ah, ya sé! ¡Tú lo que quieres es que apriete la cebolla si el jugo me caiga directo en los ojos! ¡Y apurate a picar la cebolla! ¡Cuándo se te moja la tarea! ¡Ya me voy para la escuela, mamá! ¡Larín, llévate la sombría que va a llover! ¡No, hombre, sí ni va a llover, mamá! ¡Ya viene, maestra! ¡Larín, ¿y usted por qué viene mojado? ¡Maestra, es que por mi casa está lloviendo! ¡Pero por lo menos trajo la tarea! ¡Sí la traje, maestra! ¡Maestra, se me mojó la tarea! ¡Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja! ¡Ah, dirección! ¡Que voy a llamar a su mamá! ¡Ay, qué ganas de ir al baño tengo! Mejor voy a ir ahorita antes de que me hagan los pantalones. ¡Ah, ya estuvo! Voy a ir a comer. ¡Larín, ¿y no pensás a jalarle la llave al baño? ¿Y esa voz de dónde viene? ¡Aquí abajo, que no me estás viendo! ¿Pensás que todo el tiempo voy a estar limpiando tus cochinadas? ¡Apúrate y jalarle la llave al baño! ¡Ay, está bien, mamá! ¡Papá! ¿Y mi pajarito cuánto pesa? No sé, hijo. A lo mucho 50 gramos. ¡Ah! ¿Y el tuyo cuánto pesa, papá? ¡Je! Ese pesa dos toneladas, porque anoche ni levantar lo podía. ¡Larín, comámonos esto que compré! ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles. ¿Y estás seguro que eso se come? ¡Sí, comámoslo! ¿O sos gallina? ¡Yo, gallinita! ¡Sácalo y comámoslo ahorita! ¡Voy yo primero, Larín! ¡Voy yo! ¡Ahora voy yo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y qué está pasando aquí, niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá. ¿Y puedo probar? ¡Sí, sí! ¡Niños! ¿Y por qué andan comprando eso? ¡Yo soy un mago profesional! Es más, en sus caras, ahorita les voy a desaparecer este balón. ¿Observaron? ¡Aburrido! Señora, ¿usted que dijo que mi magia es aburrida, le voy a hacer desaparecer ese perrito que tiene en las manos? ¡Hala cadabra, patas de mesa, que ese perrito desaparezca! ¿Y mi perrito? ¿Y cómo hizo eso? ¡Hoy devuélvame a mi perrito! Para que ese perrito lo vuelva a tener en sus manos, todos tienen que soplar al mismo tiempo. ¡Bravo! ¿Usted, señor, cuántos años tiene? ¡70 años! A su edad es muy difícil que su pajarito se levante y se ponga firme. Pero con esta varita mágica lo vamos a poner tan firme que su esposa se va a llevar la mejor noche de su vida. ¡Hala cadabra, alambrito, que se ponga firme ese pajarito! Me quito el sombrero con semejante milagro. ¡Al primero que sople le disparo! Extraño al harín de antes cuando comía cosas ácidas. ¡Ah, con que quieren que se les haga agua a la saliva! Pelamos los limones. ¡Chamoy! ¡Valentina! ¡Tajín! ¡Sal! ¡Más limón al limón! ¿Algo ácido querían? ¿Algo ácido van a tener? ¡Mmm! ¡Me siento mal, mamá! ¡Hijo, ya te toca las pastillas para la tos! ¡Toma! ¡No quiero pastillas! ¡Que te la tomes, te estoy diciendo, es por tu bien! ¡Que no quiero! ¡Mira cómo estás de la tos! ¡Tómatela, que es por tu bien! ¡Que no quiero, mamá! ¡Ah, no querés! ¡No! ¡Ah, pues ya sé qué voy a hacer! Si la ves grande, no digas nada. Si te la meten, solo respira. Si te duele, aguanta. Porque una inyección te puede salvar la vida. ¡Le voy a hacer una sorpresa a mi mamá! ¡Le echo un caminito con velitas! ¡Y al final va a tener una gran sorpresa! Mucho, mucho más tarde. ¡Talking to the moon! ¡Y apurate, Larín! ¡Que si querías estar bromeando, sigamos bromeando! ¡Uy, una patineta! ¡Una patineta! ¡Larín, no te vayas a subir a esa patineta porque te vas a caer y te vas a golpear! ¡Sí, hacelo, Larín! ¡No lo hagas! ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión buena de ti. ¡Mi versión buena! ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión mala de ti. ¡Hacelo! ¡Mi versión mala! ¡Subiste! ¡No lo hagas! ¡Hacelo! ¡No lo hagas! ¡Que te vas a vivir! ¡Nadie te va a quitar ese recuerdo de tu mente! ¡Mamá! ¡Mamá, me quebré! ¡Yo todavía te dije, Larín! ¡Ay, que te cure la patineta! Cuando hago limpieza y esta rayita de tierra, voy a intentar recogerla de nuevo. Y otra vez quedó una rayita. Bueno, ni modo, lo intenté. ¡Mi mamá! ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien. Lo voy a hacer de lado. ¡Otra vez! No se recogió bien. Lo voy a seguir intentando. No me importa que sea infinita. El que logre pasar esta prueba va a quedar libre y el que no la pase va a durar 10 años más en este manicomio. La prueba es la siguiente. Van a ir a traer una fruta diferente cada uno y se la van a meter por atrás. O sea, en el chiquito. Sin reírse. Si se ríen, pierden. Comienzo yo con una manzana. ¡Llévenselo! ¡Camine! El siguiente. Ahora voy yo con una suma. Una. Dos. Tres. ¿Y vos por qué te reíste si ibas tan bien? Ah, lo que pasa es que vi que venía Larín allá con una sandía. Larín, ¿vos quebraste el vaso de la licuadora? No, mamá, no fui yo. Hoy sí te voy a castigar. Uno de madre. ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando. ¿Cosas? Uno vive dando... ¿Y en qué momento le soldó tantas pullas? No, es que la vista me está fallando. Sus hijos no hacen nada productivo. ¿Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas, me noquea. Piensan. No, pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? Hoy te voy a castigar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo duele! Vaya, niño, le voy a revisar la tarea del volcán. Comienzo con usted, Cristian. Maestra, mi volcán, para que haga erupción le echamos vinagre blanco y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa a lo siguiente. Lo hizo muy bien. Tiene un ocho. ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo. Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción. Tiene un cuatro por copión porque tenían que ser sustancias diferentes. Ahora va usted, Larín. Maestra, lo mío es diferente. Es una combinación de carburo con agua que al ponerle juego hace una explosión real. Impresionante, le voy a poner un 10 por efectos reales. ¡Sí! Hermana, ¿jugamos al avioncito? No. ¿Ladrón y policía? No. ¿Pelota? No. ¿Saltacuerda? No. ¿Chibolas? No. ¿Jacks? No. ¿Muñecas? No. ¿Y entonces qué jugamos, pues? Mica. Mica. La culo pica. Mamá, mamá, yo quiero paleta. No. Mami, por favor, yo quiero paleta. ¿Qué no? Mamá, decí que sí, solo quiero paleta. ¿Qué no? No ando dinero y deja de gritar. No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta. Si seguís gritando, ¿a qué el bolo te va a llevar? Sí, doñita. Echémoslo aquí en el saco, me lo llevo. No, mamá, yo no quiero, no quiero irme con el bolo. Vámonos mejor. Y si seguís así, aquí te voy a llevar como a los demás niños. Esta técnica nunca falla. Cuando tu papá es albañil. Papá, ¿no has visto la pala? ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne. Mi papá usó la pala de cacerola. Larín, anda, lávate las manos que ya va a estar la comida. Un taladro para batir la masa. Bueno, ya que veo que no querés comer, apurate y ayudarnos a hacer la comida. Larín, te dije que te lavara las manos para comer. Definitivamente, aquí están locos. Pincho de hierro. Se terminó la clase, ¿pueden irse? Sí. Vamos a jugar maquinitas. Sí. Vámonos, vámonos a jugar ya. Mira, allá están las maquinitas. vamos. Nos cambia cinco dólares en Cora. Gracias, gracias. Ay, nuestros niños son los hijos de la comadre. Le voy a contar. Dale, dale. Sí. Igual ya no tenés. No, ya no. Sigue jugando, mamá. Sí, sí, sí. Pua, perdimos. Jugamos otra. Démosle. Uy, Alarín, me quedé sin nada. Yo también. Vámonos para la casa. Vámonos. ¿Y de dónde venís, Larín? En la escuela andamos, Toñita, va, Larín. Sí, mamá. Mentiras, ustedes no vienen de estudiar. Jugando maquinitas estaban, ya me lo contó toda la comadre. Como veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Larín, he mandado a hacer el cincho de hierro. Vení para acá. Y espérate vos, que ya vas a ver, le voy a contar a tu mamá también. No, no. Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos, así que vamos a ver la reacción de mi familia. No, ponen la boca. Niñas, voy a calificar su tarea. Maestra, lo mío es un brazo hidráulico que al mover estas cuatro palancas podemos levantar esa lata. Es lo mejor que he visto hasta ahora. Tiene diez. Sí. Ahora va usted, Larín. Maestra, lo mío es una máquina de bebidas que al desenroscar un tapón sale la bebida. ¿Usted también tiene diez? Sí. Genlon, ya sabes qué tienes que hacer. Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado. Deseo concedido, Larín. Repollo morado. Agua morada. Remolacha. Remolacha. Uvas. Toritos Flaminghawk. Y para cuidar nuestros dientes se enjuague bucal morado. Ay, se me cayeron las migajas del pan. Las voy a meter debajo de la cama. Larín. ¿Cuándo vas a entender que no tienes que meter las migajas de la comida debajo de la cama porque llegan a hormigas? Y ahora quiero que elijas con lo que te castigaré. Elige la ruleta. Sí, sí, sí. Sea lo que sea que elija me va a ir mal. ¿Qué elijas? Te estoy diciendo. Esa. Te tocó la chancla de hierro. En mi casa. Ay, Larín, comportate por favor. Sos muy tremendo. Ay, yo ya no lo aguanto. Siento que voy a quedar loca. Ah, pero en casa ajena. Buenas tardes. Ay, amiga, lo bueno es que tu hijo es bien portado y no molesta para nada. Sí, amiga, él no molesta nada. Es súper portado. No como el mío. Mira pues cómo está ahí. Soy Spiderman. Un día, un padre iba de viaje por el mundo. Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora. Yo me encargo del equipaje. Padre, ese es mi asiento. Claro hijo, yo lo sé. Solo que te quiero pedir un favor. Quiero que por favor me dejes conducir esta vez. Pero si los demás se dan cuenta que usted está manejando me van a despedir. Y además, yo tengo que velar por su seguridad. No hijo, nada de eso va a pasar. Ya verás. Como usted diga. Mucho, mucho más tarde. Hijo, yo tenía demasiado tiempo sin manejar. Padre, bájele velocidad, va súper veloz. Tranquilo hijo, nada va a pasar. Lo que nos faltaba ya nos detuvo la policía. ¿Aló? Superior, acabo de detener a alguien muy importante y no lo puedo multar. Aquí no importa quién haya incumplido las reglas de tránsito, hay que multarlo. Sí, pero es alguien muy importante. Alguien muy importante, el alcalde. No, alguien más importante, el presidente. No, alguien todavía más importante. ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que Dios. Dios, imposible. ¿Y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre. Papá, ya lo sé todo. De verdad, ya lo sabes todo hijo. Sí, Tomás, te voy a dar estos 20 dólares pero por favor no le contes a nadie mi secreto. No papá, yo no voy a decir nada. Los adultos siempre tienen secretos y con decirles que uno lo sabe todo, ellos piensan que uno sabe su secreto y terminan regalándome dinero. Mamá, ya lo sé todo. ¿De verdad hijo? Sí. Tomá hijo, te voy a dar estos 40 dólares pero por favor no le contes mi secreto a tu papá. Hoy me fue mejor, me dieron 40. Hoy le toca lechero. Lechero, ya lo sé todo. ¿De verdad ya lo sabes todo? Sí, ya me lo contaron. Qué alegría hijo que ya te dijeron que yo soy tu verdadero padre. Estamos borrachas caminando. Ay amiga, yo me estoy orinando. Ay yo también amiga, ¿qué hacemos? No sé, vamos a orinar al cementerio para que nadie nos vea. Ay, qué rico orinar. Ay amiga, no trajimos con qué limpiarnos. No. Ay, yo me voy a limpiar con mi calzón amiga. Ay amiga, pero a mí no me ajustó para terminar de limpiarme. Voy a ocupar este papel que encontré en esa tumba. Vámonos ya amiga. Sí, vámonos. Al día siguiente. Vieras Larín, dejé a mi mujer me llega a la casa borracha y sin calzones. Y eso no es nada que mi mujer llegó borracha, sin calzones y con una nota que decía jamás te olvidaremos con cariño Juan, Miguel, Carlos, Cristian, José, Antonio y toda la universidad entera. Hermano, me das pochoclo. No, a mí dame cotufas. Pochoclo y cotufas. Esto se llama palomitas. Que se llama pochoclo. Cotufa. Palomitas. Que se llama cotufa, les digo. Larín, habías dejado la camiseta afuera. Mamá, esa es una playera. Una remera. Ese es un apolo. ¿Qué es una remera? Playera. Esto es una camiseta, niño. Bueno, que el público lo decida. Gente, dejen un comentario en este video diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país. Ya vine, amor. ¿Y por qué estás entoallada? Es que no tengo ropa para ponerme ahora. Que no tenés ropa para ponerte y todos los vestidos que yo te compro. Mira cuántos vestidos tenés. Un vestido, dos vestidos, tres vestidos, cuatro vestidos. Hola, Larín. Cinco vestidos y todavía decís que no tenés ropa para ponerte. Sí, ahorita, amor. La vecinita tiene antojo. Amigo mudito, yo entiendo que es muy difícil comunicarse con su mujer con ese tic que tiene usted que cada rato dice que no. Aquí están estas pastillas. Al tomarse estas pastillas, usted va a dejar de hacerle no y va a empezar a decir sí. Mucho, mucho más tarde. Amor, ¿ya comiste? ¿Y tenés hambre? ¿Quién te entiende? Ya me cansé de decirle no a todo lo que mi mujer me quiere dar, pero me voy a tomar las pastillas para ahora decirle sí a todo lo que ella me diga. ¿Era cierto lo que dijo el doctor? Ahora ya digo sí. Mucho, mucho más tarde. Amor, ¿y ya comiste? Ah, pues ya no te hago almuerzo. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Vamos a reventar la piñata. Sí. Rebúsquense que la piñata tiene dinero. ¡Tiene, tiene, tiene! Ya estuvo, hoy le toca a la más pequeña. ¡Ay, qué poquito! ¡Dale, dale, arriba, arriba! ¡Mi oportunidad! No, hombre, así no se vale. Los dulces son míos ahora. Mmm, piñita, sí. Como que le falta algo. ¡Ay, papá, ahora sí! ¡Qué rico! Lo vamos a probar en El Salvador. La preparamos. Tajín, polvo taquis, algo que él no le echó, pero yo le voy a echar salsa valentina. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Mío. 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 ¿Qué es mío? ¿Qué está pasando aquí? ¡Nada! Mamá, no pasa nada. Mío. 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 El tuyo. Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz. Pero si la luz no se come. Sí. ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta, apague la luz que hoy sí se la va a comer. Y se marchó. Soy tan poderoso que puedo romper esta... Ay, Larín, yo ya no te soporto. Por favor, comportate bien. Larín, portate bien. Si no, te voy a meter al sótano donde está la muerte. Sí, tráigalo aquí, señora. Yo te lo advertí, Larín. Entra al cuarto donde está la muerte. No, no quiero. Sí, entra, Larín, entra. ¿Qué entres te estoy diciendo? ¿Qué entres te estoy diciendo? Señora. Ay, ¿y ahora qué pasó? Dígale a Larín que me devuelva la voz, que ya rato me está molestando. Larín, tirémonos en este tobogán gigante. No, hombre, eso está muy alto. No, no tengas miedo. Ay, la gallinita tiene miedo. Te voy a demostrar que no tengo miedo. Tíreme, amigo. ¿Y mis hijos, señor? Se tiraron. Ah, pues tíreme a mí también. ¡Mi peluca! Niño, les compré unas sorpresas. ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero las sorpresas más grandes. Tomá, aquí está. A saber qué ha de traer, porque está bien grande. Te quiero, niña. Tomá. Gracias. Yo quiero la de carrito. Aquí está. Gracias, papá. ¿Y qué fue lo que le salió? Salió muy negra. A mí me salió un carro. Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas. A mí me salió monte. Eso te pasa por Vivian. ¿Quién fue el que golpeó a su tío? Fue Larín. Bien, yo no he sido. Bien, vos fuiste. Sí. Vos quizás fuiste porque sos el mayor. No, mamá, yo no he sido. Castigado, una semana sin teléfono. No, 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 un día de estos convertí a mi esposa accidentalmente en una bicicleta. Me sentí mal porque no encontraba una solución para que ella volviera a la normalidad. Estuve pensando por mucho tiempo hasta que recordé que cerca de mi casa hay un pozo de los deseos. Posito, posito, dame algo para recuperar a mi esposita ya que yo soy su esposito. Larín, ¿y hoy en qué problema te metiste? Pero no te preocupes, te daré esta bolsa mágica. En ella encontrarás la solución para volver a tu esposa a la normalidad. Y saqué de la bolsa mágica una varita mágica, con la cual pude volver a la normalidad a mi esposa. Pero ella estaba muy enojada y me dijo, ¿Para qué hiciste eso? Mi amor, perdóname, no lo quise hacer. Luego recordé que tenía la bolsa mágica y se me ocurrió sacar unas flores de ella. Mi amor, perdóname. Gracias mi amor, te perdono. Ella estaba muy feliz con sus flores, a lo cual yo me puse a pensar, ya llevamos mucho tiempo juntos y por qué no hacer una familia. Y ahora lo que pasa es que esperamos nueve meses a que nazca el bebé. Aquí está el caldo, hijo, y cuidadito con mancharse la camisa porque tienes que ir a estudiar. Sí, mamá. Veinte minutos después. Ya terminé, mamá, estaba bien rica la comida. Yo todavía te dije, Larín, que no te mancharan la camisa. Hoy de castigo, así te vas a ir para la escuela. Ay, mi tenejo. no le hacen burla, no es mi problema. Ya se durmió mi papá, pero qué sucio tiene los pies. Hey Larín, hagámosle una broma a Alfredo. Aquí están estos dos bombones. Pasémoselos en los pies a mi papá y después se los damos a Alfredo para que los coma. Va, démosle. Necesita más. Ay no, rompí la copa favorita de mi mamá. Mi mamá va a estar muy enojada. Yo mejor me voy de este país. No hay tan sabor. Se saber a dónde ir, Wistet, tú, la linda parte de vivir. Ah, la melodía que bailamos. Bueno, ya estoy en México. No creo que mi mamá haya venido hasta acá. Tacos. Buenas, me da unos tacos. ¿Lo va a querer de Wistet o Campechan? Al pastor están bien. ¿Qué pasó Larín? Pensate que porque te viniste a México no me di cuenta que me arruinaste mi copa favorita, ¿verdad? ¿Sabe qué? Ya no quiero tacos. Vaya niños, le voy a dar un pedazo de pizza a cada uno. Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde. Yo con esto no me voy a llenar. Yo quería otra porción. Mi mamá está distraída. Yo me voy a comer la pizza que queda. Me voy a comer toda la pizza. ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No mamá, no es lo que parece. No me comí yo la pizza. Eso es lo que vos decís. Vení para acá, te voy a dar con esto. El mundo al revés. ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza. No, ya dejen de estar haciendo limpieza y siéntense los dos. Ahorita les voy a llevar comida. Vengan, aquí está la comida. Coman ya. Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito. Y apúrense que ya les estoy limpiando la piscina para que se bañen los dos. Está bien. Está bien. Nosotros queríamos hacer limpieza, no estar aquí bañándonos en la piscina. ¿Qué hiciste, Larín? Se arruinó la olla. Si mi mami se da cuenta, no va a castigar. ¿Y por qué está todo en silencio? Esto quiere decir que estos dos algo hicieron. Voy a ir a ver. Y me arruinaron mi olla, tal y como me lo imaginé, que ese silencio no era de por gusto. Venga, nosotros para acá. ¡Corre! No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos. Voy a guardar uno. Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri. ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no. Yo peor. Esto siempre me come las cosas que yo dejo en la refri. Ah, les voy a hacer una broma. Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas. Hoy lo voy a guardar. Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas. Yo soy malo. Muy malo soy yo. ¡Hijo! ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? Que si no has visto mi reloj, te digo. No. Por cierto, qué ricas están estas cositas. ¿Dónde las compraste? El que logre pasar este río lleno de cocolilos, gana 10 mil dólares. ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no. ¿Y usted? Yo tampoco. ¿Y usted? Yo peor. ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares. Yo no quiero esos 10 mil dólares. Por haber sido usted el único valiente, le vamos a dar 20 mil dólares. Tampoco. No quiero 20 mil. Última oferta. Le vamos a dar 100 mil dólares. Que no quiero el dinero, le estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero es saber quién fue el cabrón que me aventó al río. Larín. ¿Sí, profe? ¿Y usted por qué no está copiando clases? Es que perdí mi lápiz, profe. ¿Y que acaso no le puede contar a su papá que le compren otro lápiz, pues? ¡Eh, ni de loco, profe! La semana pasada, mi hermana le dijo a mis papás que perdió la regla y viera la que se armó en la casa. ¡No puedo! Ya me cansé, que Larín Junior siempre me está haciendo bromas. Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma. ¡No, no, 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 por favor! ¡Larín! ¡Como que te hace falta algo más para que estés callado! El que ríe de último, ríe mejor. ¡No, no, 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 por favor! ¡Me lo puedo, por favor! ¡Larín, anda a traerme un dólar de huevos a la tienda! ¡Está bien, mamá, ya vengo! ¡Ey, ahí están dando la película de King Kong, el mono gigante! La voy a ver un rato antes de llegar a la casa. Mucho, mucho más tarde. ¡Mamá, mamá, vieras! ¡Allá estaban viendo la película de King Kong, el mono gigante! ¡Cada hombro era así de grandote! ¡Cada pie del mono era así de grandote! ¡Y cada brazo, mamá, era así de grandote del mono! ¡Y los huevos, Larín! ¡Los huevos también eran así de grandotes! ¡Y peludos! ¡Larín, anda a hacerme la masa! ¡Todo a mí! ¡Más que a mí me da pena andar con esta manta! ¡Mis amigos, me hacen burla! ¡Once minutos después! ¡Lo que me faltaba! ¡Se me cayó la masa! ¡Mi mamá va a estar enojada! ¡Voy a recoger lo que se pueda, nada más! Mucho, mucho más tarde Amor, ¿segura que lavaste el maíz? Sí, ¿por qué? Es que le siento muchas piedras a las pupusas ¡Qué raro! ¡Papá, la ropa se come! Esa pregunta hágasela a su mamá en la cena, no me la pregunte a mí ¿Está bien, papá? Mucho, mucho más tarde Mamá ¡Sí! ¿La ropa se come? No, ¿por qué, hijo? Es que escuché a mi papá que le decía a la sirvienta ¡Quítese la ropa que me la voy a comer! ¡Papá, me duele mucho! Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín ¡Ay, papá! ¡Me duele! ¡Familia, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Judy! ¡Ya nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Hermano, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Mamá, llegó! ¡Mamá, por qué hiciste eso si Larín Jr. solo nos quería dar la placa de 10 millones! ¡Es que mucha bulla estaban haciendo! ¡Pero a quién le importa, Larín Jr. si ya tenemos la placa de 10 millones! ¡Gente, muchas gracias por el apoyo! ¡Ya nos llegó la placa de 10 millones! ¡Los quiero mucho! ¡Cuídense! ¡Qué aburrido está! ¡Ah! ¡Con que Larín está aburrido! ¡Toma, para que te entretengas! Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido, aquí hay tránsito ¡Mamá, se van a quebrar! Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañer ¿Está bien así, Larín, o seguís todavía aburrido? No, mamá, suficiente para divertirme todo el día Hoy le voy a hacer una broma, Larín Le voy a decir si no tiene valor de meterse este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro, lo voy a encerrar y le voy a poner un candado ¡Uh! ¡Soy malo! ¡Larín! ¿Qué? ¡A que no tenés valor de meterte a este búnker abandonado! ¡Nombia, y no puede pasar algo! ¡Ay, la niña tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Junior ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo, le voy a poner el candado ¡No, no, no, no cerres, por favor, Larín Junior, te lo suplico, no cerres! ¡Larín Junior! ¡Larín Junior, sacame de aquí, por favor! Gente, comenten si quieren que me venga de Larín Junior ¡Vayan los chocos! ¡Papá, papá, compranos chocos! ¡Sí, papá! ¡Por favor! ¡Está bien, compremos! ¿De cuáles van a querer? Les tengo maní, payaso, crispy y coco ¡Yo quiero uno de payaso! ¡Con mucho gusto! ¡Aquí está, pequeñín! ¡Uh! ¡Quiero el coco! ¡Aquí está el de coco! ¡Yo quiero uno de maní! ¡Aquí está! ¡Gracias! Papá, y para vos no vas a comprar Es que no tengo hambre, hijo Tenga, señor, le voy a regalar este Muchas gracias, señor ¡Sí! Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar ¡Felicidades! Porque usted recicló muy bien ¡Se busca! ¡Señor! ¡Señor! ¿No ha visto un niño así con gorro verde perdido en la calle? ¡No, no lo he visto! ¡Gracias, señor! ¡Nadie ha visto a mi hermanito! ¡¿Por qué?! Mientras tanto Mi amor, te traje esto ¡Gracias, mi amor! ¡Gente! ¡Ya tengo novia! ¡Buenas! ¿Tiene clavos? ¡No! Aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer ¡Gracias! ¡Buenas! ¿Tiene clavos? ¡Que no! Que aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer ¡Está bien! ¡Buenas! ¿Tiene clavos? ¡Que no! Que aquí no vendemos clavos Solo vendemos cosas de comer ¡Está bien! Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos A ver qué dice ¡Buenas! ¿Tiene clavos? Sí, tengo clavos ¿Cuánto va a querer? ¡Ah! ¡Ah! Pues deme una pexi enlatada ¡Ay no! ¡Se van a besar! ¡No! ¡No! ¡Se olvidó! ¡Hijo! ¡Anda a ver la antena! ¡Ya voy! ¡Hijo! ¡Anda a ver la antena! ¡Ya voy! ¡Hijo! ¡Que vayas a ver la antena! ¡Te estoy diciendo! ¡Ya voy! Solo a mí me mandan ¡Así! ¡Dale más! ¡Así! ¡No se ve aún! ¡Dale más! ¡Así! ¡No! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Mamá! ¡La antena se arruinó! ¡Nunca podés ir a hacer nada bien! ¡Siempre te enojas cuando uno te habla! ¡Yo no quiero ir donde la abuela! ¡Bien hijo! ¡Hay que ir donde tu abuela! ¡Porque ella nos ha cocinado algo muy rico a los tres! ¡No! ¡Porque donde la abuela lo hace que uno coma! ¡Que uno ya esté lleno! ¡Y le mete! ¡Y le mete comida! ¡No quiero ir! ¡Yo sí quiero ir donde la abuela! ¡Porque la abuela lo consiente mucho a uno! ¡Yo no invité a Larín! ¡Yo no he invitado a nadie a la plática! ¡Ni mucho menos a vos! ¡Metido! ¡Vaya pues! ¡Pues deje de estarle faltando el respeto a su hermano! ¡Y vamos a ir donde la abuela! ¡Porque vamos a ir! ¡Hijo! ¡Deje de estar jugando con esa pelota! ¡Puede golpear algo aquí en el cuarto hombre! ¡Ya te dije Larín! ¡Es que yo sabía! ¡Hijo! ¡Deje de andar jugando bajo la lluvia! ¡Se va a enfermar! ¡No mamá! ¡No me va a pasar nada! ¡Vaya ya dije! ¡Uy! ¡Me voy para adentro! ¡Mucho mucho más tarde! ¡Mamá me siento mal! ¡Siento mucha calentura! ¡Yo le dije que se iba a enfermar y no me hizo caso! ¡Venga para acá! ¡Le voy a dar un remedio natural! ¡No quiero mamá! ¡Que venga dije! ¡No quiero mamá! ¡Venga tómese esto! ¡No quiero! ¡Oye tómese lo! ¿Para qué no me hizo caso? ¡Oiga! ¡Ya me llené! ¡Ay yerno! ¡Un poquito más! ¡No sobra! ¡Yo ya lo quiero! ¡Un poquito más! ¡Y nos deja sin comer! ¡Ya la caga! ¡Niños! ¡En la clase de ahora tienen que decirme qué letra le falta a cada palabra! ¡Comienzo con usted, Larín! ¡Maestra! ¡La primera palabra! ¡La letra que le falta es la N! ¡Porque ahí dice venga! ¡Muy bien, Larín! ¡Ahora va usted, Alfredo! ¡Maestra! ¡A la palabra que me tocó a mí le falta la letra B! ¡Porque ahí dice cubo! ¡Perfecto, Alfredo! ¡Ahora va usted, Cristian! ¡Maestra! ¡A la última palabra le falta la letra A! ¡Porque ahí dice pena! ¡No cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes, niños! ¡Vámonos, amor! ¡Amor! ¡No me he cambiado porque no tengo ropa! ¡Que no tenés ropa, amor! ¿Y esto qué es, amor? ¡No, amor! ¡Es que esa ropa es para otra ocasión! ¿Y esto qué es, amor? ¿Qué es esto? ¡Ni me acordaba que tenía esa! ¡Amor! ¿Y por qué tenés esto aquí en el ropero? ¡Mujer precavida vale por dos! ¡Amor! ¿Y por qué tenés este ventilador en el ropero? ¡No sé! ¿Qué hace ahí? ¿Y este cabrón quién es, amor? ¡Hola! ¡Ah! ¡Es tu hermano! ¡Te lo puedo explicar! ¡Amor, esto debe de ir en la cocina, no aquí en el ropero! ¡Ah! ¡Es que la guardé ahí para que no se empolvara! ¡Amiga, mamá, que lo visitaste! ¡Sí! ¡Pasen, pasen! ¡Amiga, tenemos muchas cosas que contarte! ¡De verdad, amiga! ¡Larín, deja de estar jugando con esa pelota! ¡Perdón, mamá, no lo vuelvo a hacer! ¡Larín, qué te dije con esa pelota, pues! ¡Ay, amiga, nosotros ya nos vamos! ¡No, se fueron! ¿Qué te he dicho, Larín? ¡De que cuando hay gaby... ¡No, no, con la chancla, no! 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 ¡Cuato! ¡Y a la próxima, Larín, te va a ir peor! ¡Y aventas a pelotas! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Le dolió! ¡No! ¿Por qué? ¡Porque amo mi patria! ¡Le dolió! ¡No! ¿Por qué? ¡Porque amo mi patria! ¡Le dolió! ¡No, no me dolió! ¡Y ahora! ¡Tampoco, no me dolió! ¡Y ahora! ¡No, hombre, ¿y qué me va a doler? ¿Por qué? ¡Ah, porque le está pegando el pie de Larín, no al mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora vamos a probar sabritas mexicanas! Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento, este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo Pero sigue ganando el takis ¡Ahora rancherito! Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Niñas, bájense de ahí Se van a caer No, mamá Nadie se va a caer Vaya, Alfredo Yo ya les dije Cuidadito Y se cae el harín No, mamá Uy, ando diarrea Y me han dado ganas de hacer ahorita Yo voy a abrir un hoyo en arena Y voy a zurrar Bueno, lo voy a tapar Para que nadie pase aquí y se unte Listo, terminé Ay, me dieron ganas otra vez Lo voy a tapar de regreso No creo que nadie se dé cuenta ¿Qué hice del dos en arena? Uy, arena Quiero hacer un castillo Hey, yo mejor me voy Porque no voy a hacer Que descubra ese niño El tesoro que dejé ahí Mamá, ¿y esto qué es? Eso es barro, hijo No es nada malo Esto no es barro Hey, tené más cuidado Perdón, papá Es que me quiero ir a bañar al mar No lo vuelvo a hacer Mucho, mucho más tarde Ahora que recuerdo Larín ya no regresó del mar Larín Yo te extrañaré Larín 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 Los detalles Se lo llevó el mar Las pequeñas cosas Mi pequeño Larín Lo que parecía no importante Todo por estar en ese maldito teléfono Mamá, ¿me regalás agua? Sí, hijito, aquí está Larín Y yo aquí armando gran show Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta Que agarre un dorito Larín, deja eso Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quieras Yo solo quería un dorito Hija, ¿me regalás un dorito? Ah, sí Agárralo, mamá Gracias, hija Larín, toma Aquí está tu dorito Gracias, abuela Mi mamá cuando se me afloja un diente No te va a doler No se pudo Vamos con la puerta Sí Tenga No se lo vayas a jugar Hemos llegado aquí a un lugar de diversiones Pero tened cuidado No mamá, comencemos aquí Mamá, te toca Ay no, a mí estas cosas no me gustan Te dije Larín que esas cosas no me gustan Mamá, me voy a tirar de esto No Larín, ahí no Lo siento mamá, ya me fui Jerónimo Mamá No Larín, no Mamá ¿Y qué estabas soñando mamá? Ay Larín, soñé que te caías de esa cosa No mamá, si en esa tirolesa no pasa nada Mamá ¿Quieres paleta? No Bien mamá, un poquito Está bien ¿Quieres más? Te voy a dar otra vez ¿Te gustó? Sí hijo Es que se me untó con el pupú del perro ¿Qué acabas de hacer hijo? Paganos lo que nos debes Sí Más tarde ¿Qué nos pagueste? Estamos diciendo Se acaban de estar allá ¿Cómo hicieron para venir acá tan rápido? ¿Qué nos pagueste? Estamos diciendo Ya le voy a pagar Déjenme tranquilo ¿Qué nos pagueste? Te estamos diciendo Sí Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos Soy malo Qué bruto Deja de estar haciendo eso Hoy le toca a mi mamá Larín Junior Deja de estar haciendo eso Vámonos amor No te aburrís de usar ese vestido morado En todos los videos Ya ponete algo diferente Está bien ¿Y este? Está bonito Pero muy flojo No me gusta ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso Pero a mí no me gusta ¿Y este? ¿Y tú te sacaste eso? ¿Y tu enfermera? Anda cámbiate eso Y ponete algo formal ¿Y este? Ahora sí Vámonos amor Ya vámonos amor He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior Agarró una concha Gracias mamá A ti le agarró una concha Judy Agarró una concha Bueno Esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larín Y quizás no ha comido Mejor que se coma él La última concha Gracias mamá Larín Junior Y no te vas a comer tu concha No mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno Si no quieres Me la puedo comer yo Si cométela En realidad si quería la concha Pero mi mamá Siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros Juguemos juegos de maquinita Ey Larín saqué todos estos Continuemos jugando Ahí se ve Ey más con cuidado Matalo 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 Hermano Cambiemos los tickets Ya tengo un montón Vaya niños Por sus tickets Se han ganado estos dos peluches Yo quiero el café Yo quiero el café Uy Yo quería la café también A mí me gusta el cafecito Porque al jalarle así Vibra Ay no Una culebra Mamá Pero si es una pitón No hace nada Para que veas mamá Que no hace nada ¿Qué hiciste Larín? Mi mamá siempre de miedosa Mucho mucho más tarde Mamá despertá Dispertá mamá Larín vamos a entrar a ese Oxxo Porque quiero comprar una pastilla Para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada Que no te lo voy a comprar Si papá está bien Si abro unas abritas Mi papá tiene que pagarla Por obligación Papá quiero este Dorito No Larín deja eso Pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más querás Larín Deja eso ahí por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más querás Larín Deja eso Lo siento Esto me pasa a mí Por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín No te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy ¿Para qué me invitan? Buen día maestra Ya vine Buenos días Larín Que apesta maestra De veras que apesta Si que apesta De veras que apesta Niño revísense los zapatos A ver quién trae pupú O algo pegado ahí Yo no Yo no Yo tampoco Larín Vaya a lavarse Esos zapatos El día de ahora Vamos a hacer Chile Con taques Lavamos los chiles Partimos el chile Le sacamos lo de adentro Le sacamos queso Con crema Le echamos taques Le echamos limón Comamos Pican Amor ¿Crees que me destapas la gaseosa? Ah 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 Si Pero Que imbécil Terminamos Vamos camina 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 Vamos Vamos Este loco Piensa que esa piedra Es un perro Corre Corre Vamos Le voy a ir a preguntar Paseando el perrito ¿Cómo que un perro? ¿No estás viendo que es una piedra? Este me ha sorprendido Ya no está loco ¿Sabe qué? Lo voy a dejar en libertad De verdad Si Es que me acaba de demostrar Que ya no está loco Gracias Viste campeón Que si no ladrabas No nos iban a descubrir Vámonos No tengo dinero Y quiero ir a comprar algo Para comer Toma este guante Larín Con solo chasquear los dedos Tu factura se pagará Vamos a ponerlo a prueba Vamos a empezar con una coca ¿Cuánto vale esto muchacha? Dos veinticinco muchacha Si funcionó Ahora me voy a comprar una pizza ¿Me da una pizza? Son cinco dólares Si funcionó Ahora voy por una despensa Ya llevo todas estas cosas ¿Cuánto va a ser? Son cien dólares Si funciona el guante mágico Vaya Larín Hoy te voy a enseñar A cómo agarrar cangrejos Primero lo que vamos a hacer Es meter la mano hasta el fondo Y sacar el cangrejo Y así lo sacamos Y ya tenemos para comer Si papá Solo tengo que meter la mano Y saco el cangrejo Ay me mordió papá Me mordió Ay es que se me olvidó decirte Que para que los puedas agarrar Tienes que meterles un gusanito Ah es que tengo que meterle el gusanito Mucho mucho más tarde Ay me duele papá Este le metió el otro gusanito Mamá y que estás haciendo con esa maleta aquí en la playa Hijo es que aquí traigo todo lo de la casa Si en esa maleta y apenas te cabe la ropa mamá ¿Cómo que en mi maleta no cabe nada? Te voy a demostrar todo lo que traigo en esta maleta También traigo un banquito para que nos sentemos Un florero porque sin flores no queda bonita una playa También traje una bicicleta para que juegue Larín Junior También traje un rollo de papel higiénico Porque ya sé lo cagón que son ustedes También traje esta cocina para que hagamos un asado También me traje el tele para ver mi novela favorita Y la escoba para hacer limpieza después Por si no quieren carne asada traje una olla para hacer mariscada Por último me traje también mi novio en maniquí Hasta un maniquí anda ahí Mi mamá todas las mañanas Voy a poner una canción Ay mi mamá ya puso esa música Por gritarle nuestro amor Ay mis oídos Ahora le voy a enseñar a hacer tamalitos de elote Luego de sacarle los pelos Lo molemos Dejamos reposar por una hora hasta que estén los tamales Han quedado súper rico ¡Vamos! 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 ¡Vamos!